Nos visita el gobernador en el hospital y va a inaugurar en forma oficial este equipo de tomografía axial computada que está instalado en este hospital distrital de Las Lomitas. Es un tomógrafo de última generación, de 64 cortes, lo cual nos está indicando que es un tomógrafo de muy alta especificidad, que da detalles técnicos realmente minuciosos para un buen diagnóstico y también para tratamiento en caso de que se lo precise. Así que esto es lo que pone oficialmente hoy la inauguración, a pesar de que ya estaba funcionando por las necesidades de la gente que no nos permitían esperar a que empiece a funcionar. Pero él no había visitado, no había inaugurado, así que hoy se inaugura oficialmente. Pero aparte de eso también hemos instalado en uno de los quirófanos un equipo de radiología especial que se denomina EN-ARCO-EN-C y que es también un equipo radiológico de última generación, que es la primera vez que se cuenta con un equipo así en este hospital y que permite también tener diagnósticos y tratamientos muy precisos, tanto para procedimientos quirúrgicos como traumatológicos, que aseguran una mayor y más pronta recuperación de los pacientes porque acorta los tiempos de tratamiento con los procedimientos que permite hacer. Realmente esto es tecnología de punta, es algo que le da una mirada completamente diferente a nuestro hospital. Realmente para la familia formoseño del centro-oeste de la provincia es un beneficio grandísimo, ya que muchas cirugías que antes se tenían que programar y ser trasladadas a Formosa o la resolución de diagnóstica como terapéutica llevaba un tiempo hasta que se lograba concretar el acto quirúrgico. Hoy se puede hacer en el momento. El paciente ingresa, ingresa ante una urgencia, se decide su cirugía y entra y con este equipamiento se puede resolver muchas cosas que antes no lo podíamos hacer acá y que quedaba una cirugía por ahí inconclusa que debía ser terminada de solucionarse en otro nivel. Con esto, con el equipamiento que tenemos ahora, con el tomógrafo que tenemos ahora que nos permite dar un diagnóstico rápido, certero y definir qué se va a hacer con el paciente, es inmediato prácticamente. Obviamente, aunque no tengamos especialistas por imágenes en la localidad, se hace a través vía internet y realmente es algo ágil y rápido. Y eso también define un ingreso a quirófano de ese mismo paciente en nuestra localidad, si se puede llevar adelante y con este equipamiento ARCONC que estamos teniendo ahora, obviamente que son cosas que antes no la podíamos hacer y ahora se pueden solucionar en las lomitas, que así es un beneficio muy grande en salud de todo el centro de la provincia, como te decía. La verdad que desde el punto de vista quirúrgico, en el cual realizamos cirugía mínimamente invasiva, la tecnología es un aliado fundamental y todos estos equipos, haciendo una comparación con la Fórmula 1, son todos Ferraris, todos McLaren. O sea, es tecnología de punta que a nosotros como herramienta nos da la seguridad y junto con eso la seguridad para el paciente, que es lo más importante para realizar todo tipo de procedimientos. Además de un hospital público, eso también hay que destacar. Totalmente.